Suavemente Suave Besa, 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 besa Suave Bésame otro ratito Suave Pequeña Echa tu pata Cuando tu me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simples y con calma Dame un beso bien profundo Lo que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome Besándome otra vez Suave Los labios tienen Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Yo me pregunto Suave ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Besame un poquito Suave Besa, 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 besa Bésame otro ratito Suave Suave Besame Suave Besame Suave Besame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Besándome suavemente Suave 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 Send cheers to our couple With Tequila all night Suave 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mads, I promise to always love and support you. To always be there when you need me. I promise to be the best and do everything I can. Show our love for each other. These are our first moments as a husband and wife. This is truly just the beginning. Here's to forever, Mads. I love you with all my heart, forever and always. I'm in it for the long haul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!